Esto es Personas No Gratas, el rock y la música alterna de Iberoamérica. Comenzamos. La entrevista. ¿Qué tal amigos de Personas No Gratas? Muy buenas noches, les saluda Armando Ortiz desde el Estudio No Grato, aquí en la ciudad de Guascalientes, México. Saludo cordialmente a la gente que ve y escucha este programa en todo el mundo a través de Portal de Radio Caminario, a través de Frecuencia Alterna desde Phoenix, Arizona, a través de Radio Onda Latina desde New Jersey y también a través de YouTube. Anoche de hoy en la entrevista de Personas No Gratas, tenemos una propuesta muy interesante, una propuesta independiente de Argentina, desde Concordia, Entre Ríos, Argentina. Maniquí, una propuesta que hicieron en la batalla, en la independencia, trabajando en su futuro, en su creatividad. Y tenemos presente a Jimmy. ¿Cómo estás, Jimmy? Bienvenido. Hola, Armando. ¿Cómo estás? Saludos a todos. Me da mucho gusto charlar con ustedes, contigo Jimmy. Y plásticanos, ¿quién integra la banda y qué hace cada quien en la misma? Bien, la banda está integrada, bueno, yo soy Jimmy Martínez, yo me dedico a la batería electrónica, en realidad es un drum pad, los que vean el video van a ver que no hay batería, pero sí un drum pad, un controlador, digamos, con samples de batería, bastante parecido a lo que es un sonido de una batería electrónica, como sonaba en los 80. Tenemos dos cantantes, uno es Pedro González y el otro es Lito Cabrera. En guitarra tenemos a Pablo Sarli, en teclados tenemos a Largo Matías Solana, y en el bajo lo tenemos a Alejandro Lagraña. Ok, y platican ustedes esta gran historia, esta banda independiente, tiene una producción, pero qué mejor que tú, ¿cómo dice esta banda? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Qué sillos tenían? ¿Qué han ido construyendo en este tiempo, Jimmy? Esta banda es un proyecto que se forma en 2017. En realidad fueron los cantantes, fueron Pedro y Lito los que decidieron después de unas idas y vueltas, digamos, entre ellos, que cada cual tenían su proyecto, pero siempre habían querido hacer algo entre los dos, y se dieron las condiciones para formar la banda, y bueno, y empezaron a reclutar, somos todos de acá, de la ciudad de Concordia, nosotros somos de Entre Ríos, que es el interior de nuestro país, nosotros estamos a unos 500 kilómetros de la capital, que es donde sucede la mayoría de lo que es la movida cultural, es el gran centro de toda esa movida, y nosotros somos todos de acá, absolutamente todos de acá, incluso la gente que trabaja con nosotros, la gran mayoría de la gente que trabaja con nosotros es toda de acá. Digamos que fuimos conformando un equipo, nosotros lo pensamos también, no solamente desde el punto de vista artístico, no es que necesariamente nos pusimos a buscar a ver quiénes son los mejores músicos para armar la mejor banda posible. Mis compañeros, yo no puedo hablar por mí, mis compañeros, yo los reconozco como unos grandes músicos, pero sobre todo como grandes seres humanos con los cuales conformar un equipo y encarar un proyecto serio de trabajo, que es justamente lo que hacemos nosotros en Maniquí. Entonces hubo idas y vueltas, integrantes que pasaron, integrantes que se quedaron, integrantes que se fueron, no por problemas personales ni ninguna cuestión, sino por otras ambiciones, otros proyectos, otros intereses, gente muy querida, obviamente por nosotros, y se podría decir que terminamos de conformar la banda con la formación actual en 2019, 2019, si mal no recuerdo. Bien, para esto los chicos habían ya sacado un par de singles, hay uno de los temas que vamos a escuchar después que se llama Luna de Lana, que ya había una versión con la banda, con la formación anterior, y nuestra idea como objetivo que te podría llegar a plantear, qué sé yo, te podría hablar ahora de fama y fortuna y masividad y qué sé yo, y en realidad lo que nosotros queremos es vivir de esto, sinceramente, vivir mejor, vivir con lo justo, sería lo de menos. Bueno, nosotros amamos mucho la música y realmente tenemos cada cual su propio trabajo, solo uno de nosotros tiene un trabajo que es orientado al 100% a la música, que es Larva, Matías Solana, el tecladista, que él es productor, tiene un estudio de grabación acá en Concordia, pero el resto hacemos todos actividades que no tienen nada que ver con la música, o casi, o no con el hecho de tocar necesariamente, entonces me parece que en cierto punto es eso, es vivir de esto, y si logramos trascender de la manera que sea, me parece que eso sería más que nada el sueño, más que no sé, fama, fortuna y no sé qué cosa más, trascender probablemente. Ok, Jimmy, y también tienen este disco debut de este 2021, que también lo que me gusta de la propuesta, una apuesta de, así que muy agradable al escuchar, que donde, de cierta manera, pues, suena a funk de los ochentas, pero platicamos de esta producción, donde se grabó, tiene creo ocho temas, detalles de este disco, Jimmy. Este disco lo grabamos entre lo que fue el 2020 y 2021, más que nada, si bien teníamos varias maquetas, teníamos alguna, como te dije, con Luna de Lana, una versión previa, que ya existía, teníamos ya también las grabaciones de lo que fue la sesión Robinson, que es una playlist que tenemos en YouTube, y está también en Spotify y en todos los otros servicios de streaming por audio, que ahí grabamos tres temas, de mí, Luna de Lana y Maniquí, y eso también, parte de lo que grabamos ahí, lo reutilizamos también en el disco, las baterías están prácticamente sacadas de ahí, y fue, digamos, un proceso que lo empezamos a llevar con calma, una vez que tuvimos esas ocho canciones, consideramos que era suficiente, que no sea falta, digamos, más, ahora estamos preparando otras cosas, y lo grabamos íntegramente en Concordia, en nuestra ciudad, en el estudio del tecladista, de Larva Matías Solanas, él nos grabó, la producción estuvo también a cargo de él, y bueno, y de toda la banda, obviamente, como toda movida independiente, mezclado, masterizado, todo en el estudio del Larva Audio, y es lo que, hasta donde nosotros vimos, entre, cada uno de nosotros ha tenido algunos otros proyectos, algunos hemos grabado ya con otras bandas anteriormente, pero podemos decir, me parece que tus compañeros estarían absolutamente de acuerdo con que este disco nos dejó más satisfechos que cualquier otra cosa que hubiésemos hecho antes, no sé si decirte que buscamos alguna cosa en particular, en realidad fue bastante orgánico cómo fue saliendo todo, teníamos presente, fundamentalmente, los recursos tecnológicos que tenemos, eso sí, sobre todo en cuanto a los teclados y a la batería electrónica, el hecho de que yo estoy disparando samples desde ahí, y permite por ahí hacer otras cosas que con una batería normal no se puede, de la misma manera que con una batería normal se pueden hacer cosas que con los samples no, ¿no es cierto? Pero la verdad es que son ocho temas, son todos de nuestra autoría, letra y música, medio compartido por ahí el tema de la música, pero lo que es las letras, hablamos de que son todas canciones de Lito y Pedro, los dos cantantes, con algún aporte tal vez de alguno de nosotros en algunas cuestiones, y no sé, muy inspirados por ahí en una gran diversidad, en un gran abanico de estilos musicales que abarcamos cada uno de nosotros. Por ahí, por ejemplo, Lito y Pedro se conocieron, cuando se conocieron, se conocieron cantando folclore, el folclore argentino, y formaron un dúo de folclore. Y uno escucha folclore, y escucha maniquí, y son universos totalmente opuestos, uno súper orgánico, muy autóctono, y por el otro lado es un pop plástico, más o menos, es como madera y plástico, una cosa así. De la misma forma que con Pedro anteriormente también tuvimos una banda, que hacíamos rock, que teníamos toques de reggae, que teníamos toques de música, mucha influencia de música uruguaya. Nosotros en Concordia estamos justo frente a la ciudad de Salto, estamos separados de Uruguay por un puente, solamente entonces también hay mucha influencia de eso. Tenemos electrónica, el bajista acaba de sacar un proyecto solista con algunos singles de música electrónica también. ¿Qué sé yo? Y es que pasa que realmente todos tienen, digamos, diferentes, vamos a decirlo así, como diferentes puntos de vista, diferentes acercamientos a la música, diferentes estilos. Y si uno presta atención en el disco, todas esas cosas por ahí se van encontrando. O sea, desde cuestiones que tengan que ver con música bailable, con el funk, con el hecho de prestarle tanta atención por ahí a los arreglos vocales, que es una parte importantísima, por ejemplo, del folclore, pero también tenemos en cuenta cosas que lo que ha hecho el trabajo de Charlie García, por ejemplo, las voces de Seru Girán, los Beatles, y desde los ritmos, desde los sonidos, te puedo citar a Kraftwerk o a, no sé, o a Yamiro Quay, y ya son realmente una mezcla de todas esas influencias tan diversas que tenemos cada uno de nosotros. O sea, desde el que escucha música electrónica hasta el que escucha folklore, el que escucha heavy metal y así sucesivamente. Sin duda, muy rico la propuesta musical de Maniquí. Y bueno, Jimmy, los puntos de contacto con ustedes, la gente no puede contratarlos, contratarlos, ver videos, ver música, no sé si tengan mercancía a la venta, todo relacionado con Maniquí, ¿dónde es ella? Bien, nuestras redes son todas maniquí.banda, maniquí.banda en Instagram, maniquí.banda en Facebook y en YouTube sin el punto, maniquibanda, simplemente. Ahí van a encontrar nuestro material. Por Instagram contestamos continuamente mensajes. Es probablemente la red en la que estamos más activos, a la que les prestamos más atención de todas. En Instagram, en nuestra bio, pueden encontrar un enlace a Linktree, donde les van a aparecer todas nuestras redes sociales, el link a nuestro disco en Spotify y el resto del material, digamos, los singles que tenemos ahí en Spotify. Y también para, bueno, esto me parece que es solamente para Argentina, en cuanto al merchandising, a la página Flash Cookie, que es una página de acá de Argentina que fabrican revistas y pueden comprar nuestras remeras ahí. Ok, Jimmy. Jimmy, pensanos algo de maniquí para la gente que ve y escucha personas no gratas. Sí, mira, yo tengo muchas ganas de escuchar una canción, es la que por ahí decimos nosotros, la canción que más satisfacciones nos ha dado a nosotros, que es De Mi, de la sesión Robinson. Un trabajo que hicimos en conjunto con Gonzalo Marcilli, un amigo nuestro, que, bueno, no sé, la gente, los que lo vean en video, quiero decirles que lo hicimos a pulmón, fue una movida totalmente autogestionada, el resultado que tuvimos me parece que colmó totalmente nuestras expectativas y estamos muy, muy, muy orgullosos de ese trabajo. ¡Va! 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 Decirle al fin, algo ya pasó, mentirme si nunca sucedió, si me hecha, Te levanto, ¿estás ahí? Decir que aquí nunca debí mentirme de nuevo. De mí, sé que andarás diciendo que te hice mal, que si fue así. Por ti, no fue tan crudo el invierno, temblando día a día, agonizando lento. Decir que al fin algo ya pasó. Mentir, vencí, nunca sucedió. Si me levanto, ¿estás ahí? Decir que aquí nunca debí mentirme de nuevo. De mí, sé que andarás diciendo que te hice mal, que si fue así. Por ti, fue tan crudo el invierno, temblando día a día, agonizando lento. Por ti, fue tan crudo el invierno, temblando día a día, agonizando lento. Sé que andarás diciendo que te hice mal, que si fue así. Por ti, fue tan crudo el invierno, temblando día a día, agonizando lento. Y si todo en esta vida se cura con aspirinas, ya no cierres la cortina, que el amor se contamina. Despertar ese corazón, envuelvelo de emoción. Que no hay vida sin canción, pues no hay arte sin pasión. No es tu alma que se funde, es el hierro que se funde. Son las piezas que se encastran, es la vida una balanza. Despertar ese corazón, envuelvelo de emoción. Y que no hay vida sin pasión. Anda, de mí, sé que andarás diciendo que te hice mal, que si fue así. Por ti, fue tan crudo el invierno, temblando día a día, agonizando lento. Ya no estamos, amigos de Personas Ratas, con Jimmy Martínez, integrante de Maniquí. Esta gran propuesta es de Concordia. Esta gran propuesta interesante de Argentina. Agradezco a Niña, Niño, Prensa y Comunicación el contacto con esta propuesta independiente. Un saludo grande, un saludo grande a Andrea, que nos está dando una mano enorme con el tema de prensa. Claro, un saludo también yo de mi parte a Andrea, que ya hemos entrevistado algunas agrupaciones de Argentina, gracias a ellos. Este programa ha entrevistado alrededor de, me debo decir, 80 propuestas de Argentina en estos 18 meses. Y bueno, pues es interesante hablar siempre con esta vasta agrupación que tiene Argentina en todas partes. Y bueno, yo voy a decir que es la primera banda que estamos de Concordia y que, bueno, es una propuesta tan interesante. La mayoría son de Buenos Aires, que bueno, pues yo creo que es donde más, bueno, por ahí, de hecho, hay un dicho, ¿no, Jimmy? Que dice que Dios voltea a la capital, pero a las promesas, no algo así, ¿no? No, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Ah, ok. Sí, y bueno. Sí, referencia, bueno, ese es el que más nombramos por acá, ¿sí? Pero sí hace referencia también en cuestiones hasta para la burocracia, para absolutamente todo. Hay que, ahora bueno, ya con internet no es tan así, pero en un momento era necesario ir a Buenos Aires y hacer todo. Ahí era donde las cosas pasaban, digamos, por ahí este tema de las redes sociales y sobre todo, mucho tiene que ver ahora también el tema de la pandemia, que en el hecho de que se haya difundido por ahí muchas cosas que son de otros lugares, ¿no? Porque por ahí, antes uno, para conocer una banda, o te comprabas el disco o tenías que verlos en vivo. Y ahora los podés encontrar, vos te pones a buscar en los servicios de streaming, te pones a buscar en YouTube y encontrás propuestas todo el tiempo y de lo que quieras, de absolutamente lo que quieras. Como me contaron hace poco, una alumna me contó, yo soy docente, una alumna me contó que había una banda de heavy metal que se disfrazaban como Ned Flanders de los Simpsons y que hacían canciones con frases de Ned Flanders. Y yo dije, pero, ¿existe eso? Sí, gracias a internet podemos tener acceso a eso. Y también, bueno, nos permite a nosotros, que somos de Concordia, tampoco es que no estamos necesariamente en el medio del campo, es una ciudad grande, pero nos permite a nosotros poder llegar a otros lugares sin tener que estar presente en ese centro, digamos, que es Buenos Aires, o que, bueno, puede ser alguna de las otras grandes ciudades de acá, como Rosario, como Córdoba, etcétera. Sí, tienes toda la razón, Jimmy. También debo decir que tú comentabas la pandemia y también, pues, las partes nobles de esta pandemia, es de que gracias a ella apareció el Zoom, y es por ello que personalidad bastante visado alrededor de, bueno, diversas agrupaciones de 28 países independientes, eso es un programa independiente, y que nos hemos unido en la independencia, y nos hemos conocido, echado país con país mediante la tecnología, y requiero, siempre es un gran agrado charlar de una banda independiente, en este caso de Concordia. Jimmy, ¿qué significa hacer una propuesta independiente precisamente desde Concordia? ¿Cuál es el principal obstáculo que ustedes encuentran en su camino para poder seguir ejerciendo su música? Yo, vos sabés que, lo hemos pensado con los chicos por ahí, hemos planteado, yo no sé si nos representa un obstáculo, me parece que nos conviene, manejamos las cosas a nuestros tiempos, estamos al tanto de todo lo que sucede, que eso es importante, la banda siempre está involucrada en absolutamente todo lo que pasa, y tratamos de hacer un seguimiento, que de la prensa, que del manejo de las redes, hay cuestiones que nosotros delegamos en otras personas, pero, sin embargo, estamos al tanto de lo que está sucediendo. Ahora, bueno, estamos con, cuando estuvimos con el tema de los registros, el registro de las canciones, con obras propias, bueno, y las diferentes oficinas, y burocracia, 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 y no nos gusta, pero estuvimos metidos también en eso para saber exactamente dónde estamos parados, nos manejamos a nuestros tiempos, si queremos decimos que sí, y si queremos decimos que no, entonces, por ahí, yo creo que esa parte, digamos, de ser banda independiente a nosotros nos ha jugado, nos ha jugado a favor, y nos ha traído buenos resultados, no te digo que hemos tocado en un teatro grande, o que hemos llenado un estadio, también somos una banda joven, pero al ritmo que venimos, consideramos que estamos bien, ¿sí? Si se llega a dar un teatro grande, si se llega a dar un estadio, Dios quiera, eso es otra cosa, pero me parece que tenemos muchas cosas por ganar, justamente por tratarse de un proyecto independiente. Por ahí hay una limitación que es la parte económica, eso es verdad, nosotros no cobramos, en este momento en el que estamos, no cobramos un peso del proyecto, utilizamos ese dinero para pagar algún viaje, para, no sé, para pagar a alguien que se encargue de la prensa, para pagar a alguien que se encargue de las redes sociales, para, no sé, para equiparnos, para financiar algunas cosas, digamos, como nosotros nos pensamos también como cualquier empresa, porque realmente con una mano en el corazón está todo bien con el arte y todo, pero al fin y al cabo es un proyecto que es un negocio, es un negocio, la música, la industria de la música, es un negocio, y está bueno saber que tenés el control absoluto sobre tu producto, ¿no? Y al mismo tiempo pensando como pensaría una empresa o en realidad cualquier proyecto que a uno se le ocurra, si uno empieza a gastarse todo el dinero sobre que entra, es difícil crecer de esa manera. Entonces nosotros estamos haciendo todo esto a pulmón con muchísimo amor, con muchísimo amor porque estamos todos enamorados, enloquecidos, obsesionados con el proyecto este, nuestras familias lo saben muy bien a eso, pero pensando en que entra dinero, bueno, ¿qué vamos a hacer, qué podemos hacer con ese dinero para que el proyecto vaya creciendo? Y entonces si bien no cobramos sueldos, decidimos exactamente por qué camino queremos que vaya la banda. Entonces por ahí cuando uno piensa, no sé, banda con algún contrato discográfico, y sí, pero con el contrato vienen muchas obligaciones, vienen por ahí cosas que uno tiene que delegar, cosas de las que uno no se entera, cuando uno por ahí no está bien informado y firma algo por agarrarse de algo y termina como, no sé, como el padre de Michael Jackson, que firmó, que se cuenta el primer contrato que firmó, que es un contrato abusivo, pero fue lo primero que agarró y el tipo firmó. Y no nos gusta, digamos, la idea de hacer una cosa así. Nos sentimos muy bien siendo banda independiente. Igualmente tampoco es que hay acá en Argentina una presencia de grandes discográficas que capten bandas constantemente. Eso también es cierto. El grueso de las bandas que hay en Argentina, incluso hay varias bandas que podemos considerar como consagradas, terminan firmando contrato en una última instancia para poder, por ejemplo, qué sé yo, para poder llegar a otros países o para dar un salto más. Pero ya tienen toda esa base, todo ese resguardo, se podría decir, de que su material es suyo y otras cuestiones más, y sobre todo la experiencia. Pero sí, y bueno, y fundamentalmente con la pandemia, en cuanto a la pandemia, podríamos decir que también nos benefició mucho el hecho de ser banda independiente porque pudimos hacer lo que quisimos, realmente. O sea, nos tomamos nuestro tiempo para grabar el disco. Nos tomamos tiempo para armar ese material para las redes. Nos divertimos muchísimo. Nos divertimos muchísimo, eso también es verdad. Yo creo que le sacamos provecho a las dos cosas. Al hecho de ser independientes y a la pandemia. Bueno, la pandemia obviamente es una desgracia. Pero la verdad fue que logramos adaptarnos a estas condiciones tan adversas para poder dar varios pasos en este proyecto. No se trata solamente de un pasito, viste, que uno dice un poquito avanzar. No, la verdad es que nosotros consideramos que avanzamos bastante. Pero sí, creo que es eso. No sé si decirte entonces que por ahí nos ha resultado perjudicial en algún momento de ser independiente. Todo lo contrario. La verdad, todo lo contrario. Excelente, Jimmy. Y en el presente actual de Maniquí, ¿hay planificada alguna presentación online o en vivo? Ahorita están haciendo, me imagino, gira de medios para presentar el disco. En el presente actual, ¿qué está haciendo la banda? Y en el presente estamos programando fechas, estamos componiendo, porque también nosotros es algo, digamos, que nos cuesta por ahí parar un poco. Al disco que lanzamos ahora el primero de septiembre de este año, en realidad ya lo teníamos listo hace un tiempito. Pero quisimos preparar una campaña de difusión, de prensa y todo eso. Y en medio de toda esa preparación, ya nos pusimos a componer y ya teníamos ganas de grabar de nuevo. Como tenemos el beneficio, digamos, de que uno de los miembros de nuestra banda, el tecladista, tiene su estudio de grabación y él se puede encargar de grabarnos, de mezclarnos, de producirnos, todo. Ese es un beneficio gigantesco que nosotros tenemos. Y entonces ya estamos queriendo dar un paso más allá. Nosotros ya estamos pensando en el segundo disco, prácticamente. Y en cuanto a las presentaciones en vivo, tenemos dentro de dos semanas, el viernes 12, si no me equivoco, viernes 12, nos presentamos en Capital Federal. Vamos a Buenos Aires por primera vez. Maniquí va a tocar allá en el Club Marquí, en Palermo Hollywood, como invitados de una banda allá que se llama Giro Solar. Vamos a estar ahí a partir de las 19 horas. Las entradas están a la venta por Tiquetech. Entre los enlaces de nuestras redes sociales aparece también el enlace para comprar las entradas por Tiquetech, para quien le interese también. Y después hay una posible fecha, pero de la que todavía no estamos seguros, así que todavía no podemos hablar. Pero también con la intención, por ejemplo, de meternos acá en Argentina, en los festivales, sobre todo. Festivales, las llamadas fiestas nacionales y fiestas provinciales que se suelen hacer acá, a lo largo y a lo ancho de nuestro país, también es un ámbito en el que nos gustaría meternos y obviamente alcanzar las grandes ciudades. Porque todo bien con lo que te digo, de que Internet tal vez democratizó un poco esta cuestión de la difusión del material de las bandas y todo eso, pero vamos a tener que ir a tocar a las grandes ciudades. Bueno, sí o sí, eso, la presentación en vivo en esas grandes ciudades es obligatoria. Claro, sí, pues así que mucho éxito para eso. Mucho éxito, primero, que nada para el día 12 y también que se haga ese otro concierto y que venga más fechas para la banda. Siempre deseo que la banda y de repente le vaya bien y que más toquen en vivo es mejor para todos, para disfrutar su música, para ustedes que escan y evolucionen como banda. Y bueno, Jimmy, nos presentas otra canción de Maniquí, por favor. Sí, y ahora me gustaría, siguiendo con la sesión Robinson, porque la sesión Robinson realmente es algo que está buenísimo, sobre todo para presentarlo acá en video. Maniquí. O sea, tenemos, no es por hacer comparaciones ni nada, lejos, digamos, de la comparación, porque nada que ver, pero es como sucede con Black Sabbath, ¿viste? Quiero escuchar Black Sabbath, de Black Sabbath, del disco Black Sabbath. Bueno, esto es Maniquí, de Maniquí, del disco Maniquí. Así se llama la canción. ¡Gracias! 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 Y no me digas otra vez que no ¡Gracias! Si no me encuentras una solución ¡No de amor! Únicamente esto cambiará Se cambian los papeles Hoy Mariqui te viene a salvar No te desesperes No te desesperes Estás escuchando Personas No Gratas ¿Dónde estamos amigos de Personas No Gratas? Amigos de Personas No Gratas Con Jimmy Martínez Estamos charlando con él Vía Zoom Integrante de Maniquí Esta propuesta es de Concordia Para Niña, Niño, Prensa y Comunicación El gran contacto con esta banda independiente Y que bueno estar conociendo un poco De esta propuesta desde Argentina Y bueno ¿Cuál sería el sueño de Maniquí Jimmy? ¿Sería el sueño de traspasar fronteras? ¿Venirse a arraigar un tiempo a México? ¿Estados Unidos? Porque es lo que muchas bandas de Latinoamérica hacen ¿Ustedes creen que harían eso? ¿O creen que desde Argentina se puede en esos momentos Trabajar para expandir su música a todo el mundo? La verdad no sabemos La verdad no sabemos Porque Hay tantos casos de bandas tan diferentes Incluso es lo que sucede acá en Argentina misma Que uno piensa que necesita sí o sí llegar a Buenos Aires Por ahí para pegarla Como decimos acá Pero también Por ahí en otros Está bien En otros estilos musicales Por ahí en los estilos más bailables Lo que es la bailanta Digamos de acá Hay muchos grandes artistas Que se hicieron fuertes Primero en el interior Hasta que Los llamaron de Buenos Aires Para que vayan a tocar Ya cuando eran Artistas reconocidos en el interior del país Sobre todo que se yo No sé El caso de Rodrigo en Córdoba El caso de Los Palmeras En Santa Fe Bandas que Fueron fuertes Digamos en su lugar Y que después Ya con cierto peso Pudieron Pudieron llegar a Buenos Aires La verdad es que nosotros vamos De alguna manera Capaz que vamos con la corriente O sea Vamos a trabajar Para que Para poder Tocar en tantos lugares Como nos sea posible Dios quiera Que podamos visitar México Alguna vez Es algo que nos encantaría Sabemos Del amor del pueblo mexicano Por las Por las bandas argentinas Eso es algo que nos Nos llena de orgullo acá Y que Nos llena de ilusión También a nosotros Nos encantaría poder Poder Experimentar eso En qué orden Puede llegar a pasar Me parece que No sé No está en nosotros Tal vez decidirlo Tal vez Podríamos decir Que lo más fácil Sería Hacernos fuerte acá Y después Encarar para Para algunas otras partes O sea Pero Qué sé yo Lo vemos Como Lo vemos como algo Que No nos quita el sueño Necesariamente Salir a tocar Internacionalmente Porque Necesitamos Necesitamos Espalda La verdad es que Como cualquier banda Digamos Necesitamos espalda Lo que sí nos encantaría Nos encantaría Pero bueno Qué sé yo Si hablamos de sueños No sé Nos encantaría tocar En el festival de Viña del Mar Pero Qué sé yo Lo vamos Lo vamos llevando Lo importante es que A nosotros Nos Nos gusta pensar Que vamos disfrutando Cada parte del camino Como te digo Buscamos conformar Un grupo humano Que Que funcione bien Con gente Que Con gente Responsable Con gente capaz Con buenos músicos Pero también Bien buenas compañías Que sabemos Que Sabemos Bueno Infinidad de ejemplos Hay de Bandas que Que han logrado El éxito Pero se separaron Porque no se podían Ni ver Y Qué más horrible Que eso Y estar atado A un contrato discográfico Que te dice Que tenés que ver A esa persona Que odiás Todos los días Y compartir Y compartir Hoteles Y viajes Y qué sé yo Entonces La verdad Que nosotros Nosotros estamos Contentos Con lo que tenemos Estamos contentos Con el proyecto Que tenemos Estamos contentos Con donde estamos En este momento Pero sí Obviamente Siempre estamos Buscando más Ahora Un objetivo Que vos digas Concreto Concreto No sé Tratar de que Nuestra música Llegue A la mayor cantidad De oídos posible Eso me parece Que sería Por ahí la cuestión Y la otra Yo no me acuerdo Si lo decía Si lo decía Este cantautor O era Respecto a él Creo que sí Que lo decía El Víctor Heredia No sé Si No sé No sé Por ahí Yo nombro Artistas argentinos Y no sé Qué tan reconocidos Pueden ser En el resto De Latinoamérica Víctor Heredia Es un grandísimo Cantautor Un prócer De la canción Acá En Argentina Entre todo su catálogo Tiene obviamente Canciones súper memorables Pero creo que Él contaba Que se dio cuenta De realmente Lo grande que era Cuando No sé Si mirando Un partido De fútbol O yendo a la cancha De fútbol Escuchó que la hinchada Estaba cantando Un tema suyo Con la letra modificada Para alentar el equipo Y eso Y claro Y uno piensa La mayoría La gente Capaz que está acá La está cantando Porque ya conoce Esa canción Pero capaz no sabe Que es una canción De Víctor Heredia Sin embargo Esa canción Ha trascendido De cierta manera Que se ha vuelto Popular Popular en el sentido Digamos No de famosa Sino de De lo que es Parte del pueblo ¿No? Eso realmente Eso sería un sueño Tremendo Eso sería un sueño Tremendo Lograr ese Ese alcance Que O saber que Nuestras canciones Llegan a tanta gente Y que pueden Ayudar a una persona Por ejemplo Ayudar a una persona En un mal momento Las letras que tenemos Nosotros son Son bastante Bastante personales En algunos En algunos aspectos Y no sé Pensar que Ese mensaje Pueda llegar a alguien Y no sé Y alegrarle el día O cambiarle el humor O no sé Qué sé yo O hacerlo sonreír De alguna manera Eso Eso es Es lo máximo Probablemente Y bueno Y si podemos vivir Si podemos obtener Un ingreso económico Haciendo eso Y qué sueño más Digamos Trabajar eso toda la vida Sería lo más hermoso Claro Yo espero Que así sea Tal que temprano Con trabajo Y construyendo El gran futuro Que están Labrando Tú Esos otros Comentabas Es una banda joven También hay que recordar eso Y que tienen Un futuro Aún Por delante Extenso Para alcanzar Esas metas O sueños Jimmy ¿Qué viene a corto plazo Para la banda Aparte de este concierto Bueno También si quieres Recordar ese concierto El día 12 ¿Verdad? Pero ¿Qué otros planes Tienen a corto plazo Para Maniquí? A corto plazo Tenemos Un Tenemos entre otras cosas Un videoclip Me estaba olvidando ya Hay un videoclip Que está por Que está por salir Próximamente No tenemos una fecha Una fecha estimada De la última canción De nuestro disco Rompe tu piel Que Es una Es una canción Es la última canción Que grabamos del disco Y es una canción Que a nosotros Nos encanta Para nosotros Nos vuela Nos vuela la cabeza O sea No es que digamos Que es la mejor canción Del mundo O alguna cosa así Es la apreciación Digamos que tenemos Que tenemos nuestra Y De esa canción Con Con muchísimo amor Y con muchísimo talento Hay Una sola persona Que nos está armando Un video Animado Con una historia Y es una sola persona Que hace un año Se está encargando De hacer solamente Ese video Y es Es algo que nosotros No 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 llena de orgullo Realmente Poder decir Que esta persona Sola Está haciendo todo Todo ese video Un laburo Hermoso Tino Botino Se llama él Le mandamos Le mandamos un saludo Un gran amigo mío Un tipo muy talentoso Que logró Logró plasmar La esencia De la letra En una historia Reinterpretándola Y haciendo Una cosa hermosa Tenemos el lanzamiento De ese video Tenemos El lanzamiento Que nos encontramos Haciendo en este momento De la De la sesión Minca Así como hicimos La sesión Robinson La sesión Robinson Tiene ese nombre Tiene ese nombre Porque fue grabado En las bodegas Robinson Unos Unos galpones Reacondicionados Que hay acá En Concordia Esto fue grabado En la sesión Minca En Casa Minca En la ciudad De Chajaría Acá cerca de Concordia También en Entre Ríos Un lugar muy lindo Grabamos todos Los temas del disco Tocados Tocados en directo ¿No? Y vamos a ir lanzando En estas En las próximas semanas De a uno Los videos De todos los temas Que fuimos sacando Hasta ahora El único que sacamos Fue Como un imán Que de hecho Podríamos mirar Podríamos mirar Ese video Tal vez Cuando Cuando terminemos La entrevista Pero También De nuevo Tenemos esos videos Tenemos Esta fecha El Entonces Del viernes 12 De noviembre En Marquí En Palermo Hollywood En Capital Federal Las entradas a la venta Por Ticketek Pueden Chusmear En nuestras redes sociales Ahí en En el Instagram Maniquito Punto Banda Ahí van a encontrar Los enlaces También para comprar Las entradas Y el merchandising Y todo Se compren Una remerita Espectacular Ahí que diga Maniquito Para ir a ver Nos todos Y Próximamente Fuera de eso Simplemente Seguir 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 Trabajando Para que Para que El proyecto Crezca Seguir Buscando Fechas Seguir Componiendo Y Grabando Si Dios Quiere Estamos Estaremos Ahora en los Próximos días Grabando algunas Maquetas Para Para empezar a Armar Algunos Algunas Canciones Nuevas Y bueno Y Esperando Que se terminen De abrir Del todo Digamos Que se terminen Un poco Las Las restricciones Que sigue habiendo Por acá Para poder Conseguir más Lugares Para tocar Sobre todo Nosotros acá En el Interior Del país Tenemos El problema De que Los lugares Para tocar Escasean Acá Acá en lo que es La ciudad de Concordia Lo que es la provincia Entre Ríos Es difícil Encontrar lugares Para que las bandas Toquen Entonces Eso es algo Que nos resulta Bastante perjudicial Y algo en lo que Que les envidiamos Un poco A los A los porteños A la gente De Capital Federal Que si Ya abundan Lugares por todos lados Para Para tocar Pero Pero no Básicamente Entonces Esos son Los videos Nuevos Y es Seguir Trabajando Para Para ir Creciendo No No me animo A tirarte algún Objetivo Poder tocar acá O poder llegar A tal lugar O poder No sé Ganar tal Premio O alguna cosa Así Seguir Creciendo Para nosotros Es seguir Creciendo Y Cualquier Cosa buena Que venga En base al trabajo Este trabajo Que estamos haciendo Que Como te digo Lo hacemos Con muchísimo amor Con mucho empeño Cualquier cosa buena Que este trabajo Nos devuelva Va a ser Bien recibida Excelente Jimmy Ritomi Este Deseo de que Sea Un Este Tiempo de mucho éxito Para ustedes Que este trabajo Que los está llevando Poco a poco A pasos llantados Este Retumben algo interesante Para la banda Mucho éxito para ello Jimmy Y bueno Quiero agradecerte Mucho la oportunidad Que te hace Persona no grata Gracias A este programa Deseo que vengan Cosas Para ustedes En un futuro inmediato Un fuerte abrazo Para tus cinco compañeros Que pues No pudieron estar Pero también te comento Que este programa Siempre está abierto Para cuando ustedes Quieren regresar Algo más que César Que no se haya dicho En esta charla No Simplemente Simplemente Agradecerte a vos Armando Por el espacio Nosotros Valoramos mucho Muchísimo La labor de la gente En los medios De comunicación Que le da Cabida Y que le da Una oportunidad A las bandas Independientes Y el hecho De que De que encima Le estés dando Esta oportunidad A una banda De otro país Es algo que Para nosotros Nos alegra mucho Y que bueno Que te lo agradecemos Realmente De todo corazón Cuando nos avisaron Un programa Hacemos un programa De México Y que sale también En Estados Unidos Y que tiene Que tiene Tanto alcance Está interesado En maniquinos Nosotros decimos Pero Cómo Cómo es esto Si no somos nadie Todavía Así que realmente Te agradecemos Te agradezco Yo el nombre De la banda Muchísimo A vos Armando Por este espacio No solamente Para nosotros Sino para Que le das A todas A todas Las bandas Independientes Sí pues Yo reitero Unidos en Independencia Son más fuertes Y juntos Podremos construir Un mejor futuro Para la humanidad Y para la música Independiente De todo el mundo Y bueno Yo soy Armando Ortiz Que es gente Que apoya Independencia Que apoya Maniquí Esa gran propuesta Tenle like Dente un cariño A sus canciones Y pues Si es de su deseo Están sus posibilidades Invítelos A sus ciudades Como siempre les digo Alguna vez La banda Que está en el Gran Mice Team Fue local Fue independiente Y fue apoyada Por sus amigos Tú tienes una gran oportunidad De apoyar a una banda Independiente Que catapultala Como es el caso De Maniquí Banda Independiente Desde Argentina Y pues Muchas gracias Jimmy Gracias por todo Y pues Nos pedimos Con otra canción Si te parece Y hasta una próxima charla Que estén ustedes En personas No gratas Muy bien Como un imán Como un imán Esa es la canción Para Me parece Acá para cerrar No gratas No gratas No gratas No gratas No gratas No, amor, no insistas, lo sabes Esto no aguanta más Lo sabes, my love, no insistas, lo sabes Algo habrá que cambiar Do you know, amor, me tienes, lo sabes Soy de tu propiedad Lo sabes, my love, cambiando la clave Quizás comprenderás que salir o escapar a otro lugar No es alternativa, quizás, en el fondo Vuelan las cortinas, hay adrenalina Como un imán, atado a tus venas Me haces vibrar más, más Como un imán, atado a tus venas Me haces vibrar más, más Cuando las nubes tapen los jazmines Nada nos quedará Cuando las municiones se terminen Quizás comprenderás Que salir o escapar a otro lugar No es alternativa, quizás, en el fondo Vuelan las cortinas, hay adrenalina Como un imán, atado a tus venas Me haces vibrar más, más Como un imán, atado a tus venas Me haces vibrar más, más ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Esto fue Personas No Gratas Revista Radiofónica con el rock y la música alterna de Iberoamérica